Mucho gusto, yo soy Zayda Muriel, directora y fundadora de la revista Mujer Actual. Soy originaria de Tijuana, tengo tres hijos, estudié la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y bueno, algo de lo que me gusta compartir es que durante mi carrera siempre estuve trabajando y estudiando, lo cual me dio la oportunidad de conocer las diferentes áreas de mi carrera. Y se vino a la puerta el proyecto de una revista, entonces pues yo creo que era la parte que me faltaba conocer, lo que era una revista y empezamos con el proyecto y recuerdo que empezamos en el 2007, cuando estaba toda la inseguridad en Tijuana y recuerdo perfectamente que muchas personas nos decían, no, pero pues nadie va a querer salir en su portada porque pues está la plena inseguridad y entonces fui a tocar a la puerta a quien me dio mi primer trabajo, la señora Carolina Ovanel y le invité a que ella fuera nuestra madrina de primera portada porque pues estábamos buscando, pues ahora sí que mujeres muy exitosas para que inspiraran a, porque esa era la idea, ¿no?, de que mujeres en portada inspiraran a otras más a salir adelante. Yo creo que a nosotros como revista y bueno en lo personal a mí me inspira y a la revista por supuesto a promoverla, promover a Tijuana y yo creo que a través de nuestras páginas de alguna manera damos a conocer el talento, o sea damos a conocer a hombres y mujeres destacados, no solo en mujeres inspirando mujeres, sino también hombres destacados, a través de la sección perfil y obra promovemos lo cultural, a través de valores y gente promovemos el altruismo, entonces como que siento que la revista cumple todos los requisitos, entonces yo siento que Mujer Actual llegó para inspirar y promover a Tijuana. Entonces yo me acuerdo que cuando empezamos dijimos esto no es el perfil de una revista para Tijuana, dijimos tenemos que hacer una revista para Tijuana y como era el concepto en general pues era promover a su gente, o sea hablar de su gente, de su talento y que inspirara a muchas mujeres a salir adelante, de hecho a lo largo de estos 13 años que en marzo cumplimos ya 14, hemos promovido a más de 600 mujeres, bueno más bien el futuro de Tijuana yo pienso que depende de nosotros, de seguir unidos y trabajando con una visión binacional para las nuevas generaciones, en prevención, emprendimiento, los valores, la educación, y yo creo que el futuro no lo sabemos pero hay que sembrar para esperarlo mejor. Bueno yo lo que recomiendo es que si tú tienes ganas de emprender algún negocio, pues como todos tenemos que empezar de cero, o sea desde casa, haciendo todo el trabajo en todas las áreas, desde cobranza, yo quiero felicitar a Grupo Frasa por esta campaña de Tijuana me inspira, y también los quiero invitar a que vean el video de nuestro 13 aniversario, lo que quiero decir es que la revista Mujer Actual va a seguir buscando resaltar y enaltecer los valores de nuestra gente, porque todos somos de Tijuana. ¡Gracias!